El problema es que uno se suscita, ¿no? Así es, señor. Usted, digamos, si no se hubiera dado esa medida, habría abordado su bus de transporte público, llegaba al paradero Primavera y llegaba a su hospital. No, con un solo carro nos lleva acá el César. ¿Con un solo carro? César, un carro que viene de Ancón, ese nos deja en la misma puerta. Buenos días, Manuel. Información en vivo desde Puente Piedra. Específicamente nos encontramos en el paradero Rosaluz. Estamos, pues, a 7, 10 paraderos del peaje de Lima Norte. Importante mencionar que a esta hora de la mañana estamos observando a decenas de vecinos quienes están aquí en el paradero Rosaluz a la expectativa de poder abordar un bus de transporte público. Y lo que estamos observando también es que son algunas empresas las que han salido a trabajar y que, por ende, están llevando, pues, a los pasajeros aglomerados en el interior del vehículo ante la necesidad de los vecinos de movilizarse en plena inmovilización social decretada por el gobierno. También hemos observado a los famosos madrugadores interprovinciales, a ver, que son unos vehículos que operan entre las 5, 6 de la mañana y que salen justamente de Lima Norte, específicamente de Puente Piedra, Zapallán, Rusia, la Panamericana Sur. Son vehículos no formales, pero que operan a diario en la zona de Lima Norte y que en estos momentos también han salido a trabajar aprovechando la alta demanda que hoy se está registrando en Lima Norte con la necesidad de los pasajeros. Hace unos instantes también observamos que varias mototaxis están trabajando. Sí, pero las imágenes, Cari, tus imágenes de esta vía principal, veo tráfico, digamos, para las 5 y 20, para un día martes, bastante regular. O sea, inmovilización no siento, inmovilización no veo. Si checo tus imágenes, me doy cuenta que, digamos, Lima estaría relativamente normal y, para decirlo bien, desacatando la orden de inmovilización social obligatoria o toque de queda. Efectivamente, Manuel. Estamos observando que a esta hora de la mañana es una cantidad de vecinos, la regular que se registra, digamos, en el paradero Rosaluz, porque hay muchos que tienen que viajar hacia el sur de la capital para sus centros de trabajo. Sin embargo, aquí no hay presencia policial, pese a que hemos observado alrededor de las 4 y 50 de la mañana vehículos de patrullero, de serenazgo y también de la Policía Nacional desplazándose por las calles de este distrito, pero no hemos visto mayor intervención. Ahora, importante mencionar que también están trabajando con total normalidad las mototaxis. Sí podemos observar que ha disminuido la flota de vehículos, de mototaxis, pero están trabajando y movilizando a todos los vecinos a este paradero en la que están justamente esperando a los buses de transporte público. Vamos a tratar de conversar con los vecinos para que nos comenten esta situación. Señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Exitosa. Cuéntenos, por favor, la necesidad de hoy viajar. ¿Hacia dónde y por qué, por favor? Yo van a operar a mi hermano de la lista. ¡Exitosa! Usted tiene una cita para operar, señor. Operarme, sí. Yo me voy a Angamos, al hospital de Angamos. Ok, muy bien. ¿Y usted a qué hora es su cita para operarse, señor? Estoy a las ocho de la mañana, me van a operar, pero estoy citado a las siete. Ok, usted tiene que ir por un tema de salud. Tiene la urgencia de salir, señor. ¿Se ha comunicado usted con el hospital? ¿Es una clínica o hospital? No, es el hospital. Hospital de Angamos. Hospital de Angamos, Manuel, el señor se va... Sí, sí, debe ser el hospital del seguro, ¿no? Que está ahí en Suárez, está cerca a la Arequipa. Hospital que atiende, por supuesto, a una enorme cantidad de gente. Ese es el otro detalle, Gary. Hay muchísima gente que tiene pendiente una atención en salud hoy y no sabemos cómo va a ir. Seguro la atención va a haber porque los hospitales no van a parar. El tema es cómo se mueve la gente. Efectivamente, señor. ¿Usted anoche se fue a dormir enterado de que hoy iba la inambulización social? ¿O amaneció y se enteró de esta situación? No, ya se sabía, bueno, por voces de la misma gente se sabía de que iba a haber este... ¿Esa medida? ...esas medidas, dos días, el lunes y el martes. ¿Cuánto tiempo usted ya está esperando aquí en el paradero, señor? Acabo de llegar a la cuestión de 20 minutos ya. 20 minutos, Manuel, y hay que precisar que no hay taxis, digamos, como para que usted pueda afrontar un pago. ¿Cómo puedo pagar esa cantidad de plata que cobran los taxis porque soy una persona jubilada? Soy a la justa nomás con los pasajes, imagínese el problema que uno se suscita, ¿no? Así es, señor. Usted, digamos, si no se hubiera dado esa medida, habría abordado su bus de transporte público, llegaba al paradero Primavera y llegaba a su hospital. No, con un solo carro nos lleva acá el Sesosa. ¿Con un solo carro? Sesosa, un carro que viene de Ancón, ese nos deja en la misma puerta. Ahora, ¿no ha pasado ningún vehículo de esta empresa de transporte público? Ninguno, ninguno. Ni hay otra movilidad tampoco, como usted ve, está la gente amontonando. Así es, señor. Bueno, Manuel, estamos escuchando el testimonio de una de las personas que tiene una emergencia. Bueno, digamos, tiene la necesidad de ver un tema de salud, ¿no? Sí, sí, claro. La cita ya programada. Sí, claro. Es que eso va a ocurrir, como va a ocurrir que hay muchísima gente que llega hoy día al aeropuerto, Jorge Chávez. Como hay muchísima gente que probablemente va a llegar en los viajes interprovinciales, Tota. Porque hay gente que toma su vehículo a las 10 de la noche, hay gente que toma su vehículo a las 8 de la noche. A ver, gente que viene de Piura. Para llegar a Lima puede ser que haya tomado vehículo a las 6 de la tarde, 7 de la noche, 5 de la tarde, 4 de la tarde. Y, por supuesto, estaba previsto llegar acá a 4 de la mañana, 5 de la mañana, un poco más, un poco menos. Y va a encontrarse con una orden de inmovilización. Va a encontrarse con que hay movilidad. En teoría no debería tener movilidad. No hay transporte público, no hay taxi, no hay, según ATU, ningún transporte público formal. La gente que va a llegar del extranjero o la gente que viene del interior del país, que tiene vuelo a las 6 de la mañana, que tiene vuelo a las 7, que tiene vuelo a las 8, que tiene vuelo a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, ¿cómo va a ser? Tengo acá una nota, precisamente. Gracias, Kari, por el reporte. Bastante clara la información. Esto es lo que está ocurriendo. No sé qué decirles, digo con la más absoluta sinceridad. O sea, si a mí me dicen algo, tendría que decirles a las 5 y 25 que no salgan. Porque si tienen un trabajo formal, no les van a descontar. No debería ocurrir el descuento. Es una cosa que está por encima de cualquier posibilidad suya y mía. Si trabaja para el Estado o trabaja para empresa privada, no debería salir. No hay actividad el día de hoy, es lo que se ha señalado. Ahora, el gobierno ha dado la disposición, pero no ha visto los mecanismos de implementación.